Hola bebis, ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a esta seguidilla de videos de la GenTV en su evento anual. Sacó 7 BLs y 1 GL. Así que, acá lo tenemos todo, vamos a ver. Esa semana se ha visto videos todos en el día. Pero recuerden antes seguirme en mis redes sociales, siganme en Instagram, que en Instagram voy a hacer dinámicas, juegos, adivinanzas y preguntas sobre los trailers que voy a subir el día de hoy, de todas las series de la GenTV, más el GL. Así que, los espero en mi Instagram en la semana, así que vayan a seguirme y participen en las dinámicas. Bueno, empezamos con la serie Boss and Babes. O sea, jefe y bebé, no sé, no entiendo. Perdón chicos, si me ven un poquito apagado, es que son... Creo que es muy temprano todavía. Oh, no es fácil vencerme, chicos. Oh, 30 horas. ¿Cómo que 30 horas? Amigo, el día tiene 24 horas. Mis amigos me llaman. Maldito limo. Este pasa, chaco. Ah, cambió un segu... Ah, Mike. Olvidaste que debemos dormir, ok. Ah, eSport. Juegos en línea. ¿Hasta qué? Me convertí en pasta. Ah, tiene que trabajar. A la vida adulta, amigo. A todos nos toca. Leche descremada sin jarabe y crema batida. Ay, por Dios. Ay, te juro, me encanta la... Como la... ¿viste? Cuando el jefe es extrovertido... Ah, acá. El jefe es... Entro... Vestido... Extrovertido. Eso. Y está fuerte. Yo siempre pensé que es como Milhouse en anteojos. No, no llama... Ay, no toco la puerta. Come, come... ¿Eh? Amigo, está cagando. ¿Por qué le querías comer? Te llamaré esta noche para escuchar tu... ¿Qué clase de jefe? ¿Eso es acoso laboral? Estás coqueteado. ¿Has tomado una decisión con qué? ¿Yo? Coquetearé contigo... ¡A la verga! ¿Es apropiado? ¿Es apropiado salir con tu jefe? ¿Ah? ¿Ya hacen camo? Cuando entró Mestia se convierte en amor... ¿Entromestia? ¿Qué es entromestia? Estaba bromeando ¿Con qué, pero? Si no escucho tu voz no puedo dormir Ah Enamorado de mi jefe Es porque Fan de mi canal ASMR Hola, verga, youtuber Porque me gusta Hola Pasado en la novela Kung Han Wan Ni Lok Han Pimei De Bray Chu Wai Ay, gracias por entrar en mi vida No actúes como el protagonista de una novela Confiesa Que es un cliché Ok ¿Qué hice? Entroveimiento Viene El entroveimiento El entroveimiento A ver, voy a googlearlo Porque Esperen, vamos a ver cómo Entroveimiento Bueno X No se entiende tampoco Pero bueno Chicos Ford volvió Mira No creo que sea una de las series fuertes Que venga de la show en TV Yo creo que es de esas series Que De que viene una Potente Aparece esta como para Como para seguir enganchando al público Viste Como para tenerlo ahí Después tirar otra Otra fuerte Como pasó con Bad Woody Después vino Sky In You Heart Que es como media Y bueno Yo creo que va a ser una de esas series Pero Apuesta Me gusta mucho la simpatía La simpatía Ay, me acuerdo No olvidé tu nombre amigo Bueno La pareja de Ford Me gusta mucho la simpatía Como esa Como esa Es inocencia No sé Pero bueno Que se yo Que les parece a ustedes Les gustó o no les gustó Si les gustó comenten Si no les gustó comenten Que no les gustó Así que nada Chicos Los vemos en el siguiente video Chao Chao